Nosotros no vamos a desalojar, nosotros no vamos a desalojar mediante fuerza pública ocupaciones de terrenos que hoy día son parte del Estado. Y los privados, esa es la pregunta. Y respecto a los privados, hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional. Mira, oye, conchetumare, ese fue, ese fue, ¿dónde está tu nombre? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues no se ve tu nombre, no se ve tu nombre. Ella fue la que empujó, ella fue la que empujó a la niña. Está grabado, ¿cómo la empujaste? Hoy día llegó Carabineros a las 7 de la mañana con represión, ni siquiera de a dialogar, ¿cachai? Cuando llega Carabineros en la mañana tirando agua, tirando bombas lacrimógenas, cuando todavía hay niños y hay personas mayores, hay personas postradas, eso me parece injusto. Es la ordenación del derecho de no saber cuándo te iban a desalojar, nosotros teníamos derecho a saber. El alcalde Tamayo está mintiendo porque él dice que nosotros tuvimos conversaciones con ellos y ves que fuimos nosotros a la municipalidad, él no lo recibió. El alcalde miente al decir que nosotros agredimos a un funcionario de la municipalidad, cuando fue un funcionario de la municipalidad quien agredió a una persona de acá de la toma, una mujer más encima. Entonces, el alcalde está totalmente fuera de foco, él no tiene idea de lo que pasa aquí porque jamás ha venido para acá. Nosotros lo que conseguimos con la alcaldía fue con lucha. Nosotros conseguimos una caja de mercadería y conseguimos un balón de gas gracias a lucha porque él nunca nos ha querido dar nada. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, que me está marchando! ¡Cuidado el gato, cuidado el gato, cuidado el gato! ¡Oye, buen lato! ¡Oye, buen lato! ¡Cuidado, cuidado! Estuvimos ínfimas reuniones con el serbio, más de dos años de reuniones con el serbio. Y el serbio decía que no, que no, que no y que no. Más encima, los representantes nuestros los vetaron en el serbio. ¿Por qué? Porque le decían la verdad. Por decir la verdad, el ciudadano común es vetado. Muchas gracias por tu tiempo. Listo, vale, gracias. Esa es la realidad que se está viviendo acá en la toma 17 de mayo. Es la realidad de todas las familias que no tienen un futuro incierto, no saben qué va a pasar con ello. Señor Tres, la victoria es de Cerro Navia, en la toma 17 de mayo. Gracias. 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 Gracias.